como construye este señor pero no dijiste que ibas a la sede yunobo de sea a perdona perdona te debo haber confundido con otro justo hace un rato pasó por aquí un giliano de pelo rubio nos dirigía la sede así que creí que espera ahora que lo piensen a quien vi antes no era un giliano sino a giliana poseen lo poco temprano para encontrar la celda pero yo qué sé y para para papil y para para pipa o poco temprano para 340 440 a 340 tiene que ser un poquito directo tengo resistencia al fuego pero me estoy prendiendo el fuego de todas maneras ah es por esto menos que mantuve el largo del juego puedo trepar por las paredes puedo hacer esto es algo tonto que no debería haber hecho qué sé yo no va a venir nadie qué bien esa pregunta yo que pensaba al fin que al fin alguien iba a venir a rescatarme y resulta que es un giliano por culpa de esa maldita vía rota me quedé aquí aislado y ninguno de los otros mineros a mí este es el molda se ha dado cuenta que historia tan triste tengo que salir de aquí como sea si no no podría ir a comprar los roco muslos y en este este es el último oye tú ayudamos a salir de aquí con esa abaneta no puede ser más sencillo me avisas para que me suba la abaneta y luego me lanzas potentemente ah pero con la poca fuerza giliana que tienen ustedes los gilianos no que se yo ah mirá flaco lo que no tengamos en fuerza lo compensamos con otras cosas no si le pongo un par de cohetes seguro que llega pero el tema que hay acá que es esto ok debe ser algo que se debe entrar con algo místico digo así úpera allá hay un lagarto que necesito para hacer más pociones de contra el fuego a ver acá lagarto gúmero y no tengo nada supongo que tengo que traer todo no es que no tenga las herramientas y provisiones son sitios cohetes está acá acá eh cohetes dije cohetes dije ahí va acá la alforja con tres debería bastar que peo que peo y jajaja apiu estos son rocas ¿no? a ver subíte ya por lo que hay que ver a ver sí ah we así es simple no sé si llega al otro lado así nomás pero ahí había un lagar que no me di cuenta uy casi porque está sudando por el calor tengo la resistencia de fuego activado se creen no se puede dejar el link estoy afuera le veré salir más te vale al menos tengo no puedo recuperar esos cohetes por si necesitaba para algo más para tener ese cuerpecito tan en clín que no licita nada mal te gustaría como recibo recibir un roco muslo como premio es broma los cocos los escasean ahora y no podría desprenderme de algo tan deliciosamente varios pero qué te parece esto que recogí dentro de la cueva porque le los ojos está re loco pero esta zona no encuentro roco muslos sólo hay unos vehículos extraños que no parecen nada apetitosos hablaré con el presidente y no para ver si me ha asignado otra tarea yo no voy a ir al desmuelta debe ser aquel no los vehículos no tan apetitosos eso no estaban antes no te pongo ir o nada que ver ay ahora parece un vagón dejate de joder ahora tengo que ir No sé si esto aparece De todas maneras siempre o... Tal vez el presidente es este, ¿verdad? No ¿Qué dice? Ya te lo dije, pero a mí podés usar el bañonato sin problemas No te... Yo solo te lo llevará así montaña de la muerte y nada más Ah, ahí está Un éxito O sea, eso es lo que necesitaba de todas maneras, ¿o qué? Vamos a ir Espera, hay una roca gigante ahí y por alguna razón no puedo... No es raro que tenga los ojos rojos lo... Ups Ven, va Lo lógico sería hacer esto Acá sí podemos usar, vamos a guardar el arco para que no podamos usar cosas de madera A ver Buah Acerradura la cámara, en el blog de Google era más accesible todo Las cámaras, pedías al enemigo que vinieron Rarísimo Ah, la apagué y la prendí al mismo tiempo Un éxito Va Mira, puntería Ups Casi, casi Casi ahí, pero no sé Ah, tengo una, what the A ver Ah, tiene cuerno, no me di cuenta No Buah, uno menos Adiós Adiós Ahí va Bueno, ahora sí odio Parece que no puedo progresar por estas rocas No No Más Es rarísimo, está rarísima la montaña de la muerte A diferencia de los de Wild Por acá es que subí Puede ser, no sé Es un disparo del Korok Buah, el Korok no, lo que sea que Es de mucha civilización, es rarísimo Está re raro Puente de Elden Creo que por acá había unos vagones Voy a ir al lado opuesto Ah, mirá, ahí está el amigazo Que sostiene carteles Buah, vamos a ver si podemos hacer una base ahí Opa, ¿hierro ahora? Ah, estamos subiendo de nivel Pregunta es... Hmm Hmm Creo que es de la misma altura, no va a haber problema Creo que si le metía una en el medio ya estaba Ninguno directamente Yo me voy a dar cuenta a ver si falta altura o qué onda Altamesa me hizo Eh, esta mesa me hizo Tienes el anotro, pero creo que ahí está bien, ¿no? A ver, sueltalo Eh... Oh, especial Estoy que tiene diálogo este juego Pero de igual también tenía diálogo, pero no sé Me daba que era como más conciso, más directo al grano, más a la acción Este tiene más diálogo, más menudo, tiene más... No digo que sea malo, sino que diferente Creo que el de igual era más directo a mi gusto, ¿no? Pero este tampoco no está tan mal Es de herencia de otros celdas, está más ubicado a la acción, igual de todas maneras A ver, tiene que haber un ventilador por acá Ahí va Ahora ir a casa gris A ver qué hay del otro lado Que creo que literalmente vengo del otro lado ¿Qué lado de la montaña de la muerte estoy ahí? ¿Por qué hago esto? Ahí va Ahí va ¿Se apagó? ¿Por qué sigue si se apaga? No entiendo eso A ver si apareció en un nuevo ventilador Buah Vamos al carro solitario Debería debería ir más rápido, sino con menos peso Ah, mirá, hay un cohete ahí A ver A ver Uy Creo que pierde la fuerza centrífuga No, la mantuvo Es raro, pero que con el... ¿Cómo es? Con... Con el otro artefacto lo había perdido Eso es que queda ahora, trepar Pero es raro Está muy raro la montaña de la muerte Ahí hay una especie de... Entrada tapada o algo Y es raro también que ustedes... Ah, ya está lo del lagarto, creo Yep Es el lago del lagarto Son dos lagartos, mirá Están señalizando algo, amigo Ah, también lo que intenté abrir era antes Es lo que... ¿Dónde tengo que ir? Esto tenía algo especial Pero no me acuerdo que era A ver, esto es lo que necesito Tal vez esto me ayudó a trepar Algo ¿Cómo funciona? Ok, es lo que me parecía Lo que se mueve es lo otro Ahí va Por la ciencia Damn it Se mueven son los cosos O sea que si hago esto No, no me va a hacer funcionar ¿Qué pasa si subo así nomás? Subo con esto a ver ¿Puedo trepar la montaña con esto? Te dudo de nada Pero tiene una pinta de ser todoterreno esto Lo que pasa siendo No, no 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 y qué pasa si esto pongo esto acá esto acá esto sí y lo que funcione pero me voy a probar qué pasó jaja jaja stop a ver si puedo ok Ok. Ok.